Los openings de animes en latino Una canción especialmente dedicada para prepararte para lo que estabas a punto de ver Y en algunos casos, hasta ese opening terminaba siendo mejor que el mismo capítulo Tanto así, que la mayoría de nosotros, que quizás ya hemos olvidado algunos de los animes icónicos de nuestra época Y los detalles de cada capítulo Podemos recordar cada palabra de esos 45 segundos que venían antes de los episodios sin ningún problema Y hoy en día nos regala un sentimiento, una nostalgia que solamente puedo describir como Volver a ser niño otra vez Cada vez que escuchamos una de estas viejas canciones Bien sea por YouTube o por ese playlist en tu iPod que siempre te aseguras que nadie más escuche Es casi como si se convirtiera en la obligación de uno cantarla todo pulmón Porque sabemos que apenas te quiten esos 45 segundos nos va a tocar volver a la normalidad Y actuar como si no nos haya encantado lo que acabamos de oír Y no la puedes pedir que la repitan porque entonces quedas más nerdo todavía Habiendo dicho eso, hoy estamos acá para hablar de los que eran transmitidos en Latinoamérica ¿Y por qué yo echo de menos disfrutar el anime de esta forma? Primero que nada, cabe mencionar que yo realmente no tengo ningún problema con los streaming services de hoy en día Lo que son Netflix, Hulu, Crunchyroll De hecho, no me cae ni la menor duda de que todos estos servicios son un paso adelante Para que más y más gente se familiarice con el material y disfrute de estas franquicias Y así poco a poco el, entre comillas, tabú de ser un otaku, de ser un nerdo que solo ve anime Vaya desapareciendo O mejor dicho, continúe desapareciendo Solo que lamentablemente los tiempos cambian Cada vez existe más contenido Las personas consumen cada vez más rápido Y con el pasar de los años se vuelve más difícil para las nuevas generaciones Que un título se convierta en un clásico Que asocies un anime con tu niñez O que te sepas la letra completa de la canción de la cuarta temporada de My Hero Academia o Haikyuu Y no solamente porque obviamente la vas a ver en japonés Para no quedarte atrás con tus amigos, con el resto del mundo Que vio el capítulo apenas salió con subtítulos Sino porque todos sabemos que vas a escuchar el opening capaz una o dos veces Disfrutar de los nuevos dibujos Y luego simplemente te vas a saltar la canción O irás directo al show porque... Porque se puede Porque así es como son las cosas hoy en día en esta era del streaming Y al final, en verdad, todo eso está bien O sea, hoy en día Gente de todas las edades, todos los géneros Disfrutan anime más que nunca De hecho, el anime y el manga Es más popular ahora A nivel mundial que en toda su historia Pero no puedo evitar sentirme un poquito triste Porque esta parte de la cultura De cantar el opening De sabértelo De memorizártelo Desaparezca Y si eres nostálgico como yo O este video agarrado a tu atención Acá te pongo algunas de las canciones Que hasta el día de hoy Me siguen poniendo la carne de gallina Y qué mejor forma de comenzar Que con lo que hoy en día es considerado un clásico Y uno de los mejores que lo ha hecho hasta la fecha Qué canción sota Temazo Esto es un temazo Si existiera un medidor de transmisión De buenas vibras Estoy seguro que Shaman King fijaría un nuevo record Iba Sakura es uno de mis protagonistas favoritos De cualquier franquicia El pana vive con la camisa abierta No se estresa por nada Cuando se convierte en Shaman King Su sueño es vivir una vida de tranquilidad Su lema principal Que vemos desde el primer capítulo No te preocupes Ya verás que eso va a solucionarse Camina, date prisa Todo lo que transmite este anime Es muy positivo Muy feliz Y el opening no es excepción Corta el título Y lo primero que vemos Es un niño relajado Recostándose de un árbol Feliz El opening después Hace un buen trabajo Mostrándonos algunos de los personajes principales Manteniendo todavía el tono De lo que va a ser la serie Pues esta canción es Nostálgica y emocionante No sé qué más decir Y aunque hay algunos perdedores Que todavía prefieren la canción De la segunda temporada La primera canción Es más icónica Y no hay duda que Es la canción más Shaman King que hay Algo que siempre me gustó De esta canción Es que el coro Parafraseara La primera definición Que nos da la serie de Shaman En apenas el capítulo 1 Soy un Shaman El vínculo que une este mundo Con el más allá Pero esa voz es como familiar ¿No? Por cierto Si de casualidad Te acuerdas De este personaje que está acá O las palabras Flint El detective del tiempo Te son familiar Entonces déjame decirte Que eras un perdedor En el colegio Y no tenías vida Pero ahorita Eres uno de los míos Y eres un crack Sigamos con la número 2 Traté de limitarme A uno solo por franquicia La verdad que Digimon Está lleno de canciones brutales Todas son demasiado buenas Pero definitivamente La más famosa Es la que dio origen A este fenómeno Esta canción Es una interpretación directa De la versión original japonesa Y una de las cosas Que siempre me gustó Del audio latino Por lo menos Cuando yo veía Animes en la televisión Era que siempre Hacían su mejor esfuerzo Para traducir Las canciones originales De Japón Manteniendo la melodía Manteniendo la música Simplemente traduciéndole Algo que nosotros Pudiéramos cantar Y siempre Resultaran ser súper épicas Que me parece Mucho mejor A ponerse a inventar O sea ¿Cómo tú me vas a decir Que esto Es mejor O de alguna forma Más épico Que esto Es un hecho Que en los 90 Y también A principios De los años 2000 Estados Unidos Se aseguraba De marketear Sus productos A niños Y a jóvenes Cambiando las canciones A unos ritmos O algunos de los días Que se lo voy a dar Eran pegajosas O sea Yo recuerdo Cuando escuché Esa canción La de Digimon Cuando era niño Y pensé que en verdad Era bastante pegajosa Pero A la misma vez Me parecen muy simples Y personalmente Siento que estos cambios Es como Subestimar a tu audiencia Verlos como Solo niños Que no entenderían Algo más profundo Y bueno Nosotros en Latinoamérica Somos la prueba De que eso No es el caso Esto es un error Que se repetiría No solamente con Digimon Uno Dos Tres Sino que también Con algunas otras series Todas nulas Que la gente ni conoce El clásico Por favor Vamos a intentar Hacer un super esfuerzo Para no cantar En nuestra cabeza Cada palabra De este hermoso opening Y respóndame esta pregunta ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué significa Chalas et chalá? O No sé ¿Te molestó Que cantabas una canción A todo pulmón Y ni siquiera Tiene significado No era español? No Yo tampoco sé Qué significa Es más Ni siquiera me interesa Buscarlo Ni para este video Esa canción La escuchamos siempre Y sé que ya es un cliché Ni siquiera tienes que ser Fan de anime Para saberte Esta canción de memoria Pero cómo no incluirla O sea Cómo no cantarlo Si esta canción Ya se canta sola Ya es más grande Que todos nosotros Algo que siempre Me llamó la atención De este opening Es que la versión Más popular Que es la que Vemos y escuchamos Todo el tiempo Está llena de spoilers Este opening Te muestra cosas Que no deberías ver Como hasta el capítulo 120 Tenemos a Vegeta Transformándose En Super Saiyajin Al frente tuyo Trunks transformado Que Bueno Imagínate No saber quién es Trunks Y ver que corta A Freezer Por la mitad En plena canción Y el más clarito De todos Goku se para En el medio de la pantalla Al final del opening Te mira a los ojos Para que no te quepa Ni la menor duda De que es él Y se transforma En Super Saiyajin Ahí En tu cara Spoiler de 90 capítulos Sin anestesia Y ok O sea Todo el mundo ha visto Dragon Ball Todos sabemos cómo Luce el Super Saiyajin Quién es Trunks Sabemos que Vegeta Logra transformarse también Y no nos importa Pero imagínate Si algo así Pasara en un opening Moderno de ahora O sea Esto es una Sinvergüenzura Y lo peor Es que Es que nos fascina O sea Nos encanta Chalas de chalas Nos fascina Este opening De Dragon Ball Nos fascinó Hace años Cuando salió Y nos seguirá encantando Mucho mejor que Pero ya hablando en serio O sea Pareciera que todo lo que hago Es lanzarle tierra A las versiones De Estados Unidos Pero estoy segurísimo Que ellos también cantaban Estas canciones A todo pulmón En su idioma Que es justamente El punto de este video La mayoría de nosotros No sabe japonés Para cantar las canciones Que salen japonés De a uno Sin que un estudio Las edite Sin Sin sentir Esa parte de la cultura Que es el anime Y bueno Aunque Si pareciera que Le echaba tierra A Estados Unidos En este video No quiere decir Que algunas de sus versiones No hayan sido brutales A lo que me viene La siguiente entrada Esta es la única entrada Del video Que no se canta Todo el opening Es solo Una melodía Pero apenas comienza Sabes de que se trata O sea Tu sabes que te estoy hablando De Yu-Gi-Oh Y esta versión Fue producida En Estados Unidos No es la original japonesa Estados Unidos Fueron los que inventaron Esta melodía Que nosotros conocemos También en la versión De audio latino Y nosotros simplemente La adoptamos Les voy a poner La versión original japonesa Escuchen La letra de esta canción Básicamente habla De cumplir tus metas Y de nunca rendirte Pero O sea Me parece un poquito genérico Comparado con la originalidad Que compusieron los americanos La flauta egipcia Del principio La melodía como dominosa Como toda siniestra Que te recordaba Que esto era un juego De cartas Darks Que si Papi Exodia Le daba por manifestarse Te ibas a ir al reino De las sombras Y te ibas a morir Al final Recordar es vivir Y sé que solo estos son Algunos De los animes Que nos hacen Volver al pasado Volver a ser niño Y extraño Todo lo que tenía que ver Con llegar a la casa Después de clases Ver un anime En el canal de televisión Y discutirlo con tus amigos Al día siguiente Marcándonos por años Por venir Pero dejando esa melancolía A un lado Nunca ha sido mejor época Para disfrutar Y ser un fan del anime Con tan buen contenido Que está saliendo Todo el tiempo Y la calidad de los estudios Innovando cada vez más Y aunque Esa cultura De saberte los openings De memoria Y cantarlas en tu idioma Se pierda La nostalgia Para los que Si no las aprendimos Y si no las sabemos ya Va a estar ahí Para quedarse Y si este video De alguna forma Te hizo recordar Lo brutal Que es esa sensación Y te puso La piel de gallina Alguna vez Habría cumplido Con alguno De mis objetivos Gracias Y bueno Recuerden que por favor Este es el primer video Que hago en mi vida Así que Nada Cualquier feedback Se los apreciaría